Buenas a todos nuevamente aquí en mi canal Sumadote, espero que vayan a tener una semana excelente, el día de hoy vamos a, quiero que todos ustedes los racing apoyen la lucha en contra de la violencia de género en toda parte del mundo, espero que apoyen esa lucha y promuevan no violencia contra la violencia, el día de hoy vamos a tener un video excelente, es sobre una review del cigüeñal Hizo, no se si están viendo la caja aquí al lado, espero les guste el video y el video empieza de esta manera, en la caja de este cigüeñal simplemente viene la junta, viene la uñera volante aparentemente un poquito más larga que la normal de Dio, viene el cigüeñal, algunos kits de estos cigüeñales que traen esos suplementos, vamos a ver, este cigüeñal es una hoja, viene con su grasa de nuevo, este cigüeñal fue hecho este año, si se dan cuenta, el 15 de noviembre, no se si sale bien ahí, el 15 de noviembre fue ensamblado este cigüeñal de este año, este es el cigüeñal Hizo mi gente, es un cigüeñal hermoso, tiene un acabado casi perfecto, esto viene para Dio 125 o Dio 150, este es el cigüeñal Hizo mi gente, como les mostré la uña de la volanta, es un poquito más larga que la original, aparentemente, viene de 12 milímetros de larga, este cigüeñal viene con un muñón o bulón, como lo decimos nosotros, de 15 milímetros, como me lo sospeché, 15.50, trae ese bulón por el motivo, que si se fijan acá, si trajera un bulón grande, como el de la 90, no tendría mucho material acá, y podría romperse en el ensamblado, aunque ellos lo ensamblan con una técnica física, con calor, pero para yo prevenir ese problema en el futuro, ellos lo decidieron hacer de esta manera, porque los primeros Hizo venían con un bulón grande, aunque traía un poquito menos de recorrido, o sea que el hoyo viene más bajito, trae un balanceo con una ingeniería, podríamos decir, casi perfecta, hay otros cigüeñales de esto, que trae la canastilla en plata, este no la tiene en plata, pero si vienen con la canastilla en plata, son más caros, trae una biela con 101 milímetros de largo, de acá a acá, creo que, déjenme ver si tengo una biela por aquí disponible, para mostrarles, se mide, con esta formulita les voy a mostrar como medir el tamaño de la biela, cuanto mide una biela y otra, porque me dicen allá que supuestamente la biela Bastro viene un poquito más larga que las hallazgo, así no tienen duda de cuál es más larga que otra, si hacen esta formulita matemática, y es bien fácil, se procede de esta manera, mide la biela de abajo a arriba, mide la biela de abajo a arriba, 80, mide la canastilla de arriba, creo que 16, 16, 16, miro la de abajo, creo que es 22, 22, 22, ok, entonces dividimos el 16 entre 2, porque la medida dividida entre 2, le va a dar la medida del punto centro, de aquí, de este círculo, ok, entonces serían 8, y dividimos la medida de aquí abajo, que viene siendo la medida radial del centro, de este otro círculo de aquí abajo, 22 entre 2, serían 11, entonces, ahora sumamos esta cantidad, 11 más 8, serían 19, entonces el 19 lo retamos al 80, serían 61, 61 es la medida exacta del largo de esta biela, la medida exacta es de centro a centro, continuamos con el video, el cigüeñal guiso, mide en las pesas o las tortas, 80.5, 80.5, tiene un muñón, de 15 milímetros, creo que así que viene de la Yamaha 50, de la artística, trae una biela, de 101 milímetros de largo, con este cigüeñal, creo que tienen que usar, un suplemento de 6.5 milímetros, uso una canastilla, de 18 milímetros, o sea que, el bulón, del pistón, viene siendo de 16 milímetros, a menos que usted haga un casquillo acá, y le ponga el bulón 12, mide 34 milímetros de ancho, 4 milímetros menos que el Hayako, de anchura, y, 0, el Hayako mide 78.3, el Giso mide 80.5, y de ancho, el Hayako mide 37.96, casi 38, este mide 34, esa es la diferencia entre, de medidas, entre los dos cigüeñales, este cigüeñal Giso, usa caje bolas, de Dio, de 20 milímetros de centro, 52 de alto, y 11 milímetros de ancho, supongo, porque el otro cigüeñal 125, que ya conocemos, usa, la mayoría usan caje bolas, de 11 milímetros de ancho, nada, espero que les guste el video, suscríbanse a mi canal, compartanlo, no olviden, decir no a la violencia, en contra de género, lo esperamos en el próximo video, adiós,